¿Cuánto te van a dejar, qué es lo que me dicen? El gato que está triste y azul Realidad extraño, amor Realidad extraño, amor Si en verdad lo quieres amor, mejor vete con él Si tanto lo quieres amor, mejor vete con él Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que Tú no me hayas dado nada ni nada de nada Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra noche y día Saltando una verga verde a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Pero entiendo que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Déjame que tú estás en esa estrella Qué noche bella Que no estás en esa estrella Porque en mis ojos Una lágrima Quierta, querida, querida vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es errado, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no está No sabes mi amor, que no se ve ya Presiento que no estás en esa estrella El gato que está en estrella azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre será en mi mirar La rima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Tanto como yo a ti Oh vete con él El amor Mejor vete con él Mejor vete con él No sé por qué estás aquí Tanto como yo a ti Mejor vete con él Mejor vete con él Mejor vete con él Y en cambio tú Y en cambio tú Que me has dado a mí Horas largas de esperarte Todo aquello que no basta A un amor como el nuestro Y en cambio tú Que me has dado a mí Horas largas de esperarte Qué tristeza hay en mis ojos Aunque sí Aunque sí Comprendo que te he esperado tanto Aunque sí Amor De ser una y mil veces No resisto que Tú No me hayas dado nada a mí Nada de nada a mí Y en cambio tú Que me has dado a mí Todo aquello que no basta A un amor como el nuestro Aunque sí Comprendo que te he esperado tanto Aunque sí Amor De ser una y mil veces No resisto que No me hayas dado nada a mí Nada de nada Verónica Extraño tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Quiero Tus ojos mirar La cara Quiero Tu boca Besar Verónica 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 Extraño Extraño Tu voz Cuando No estás Junto a mí Verónica Te quiero Te quiero Que te quiero Tanto Que no puedo más Que te extraño Tanto Amor Buenas 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 Epocas de Oro Buenas Epocas de Oro DJ Eric El Cuscatleco Y Fernando DJ Quiero Quiero Tus ojos mirar Quiero Quiero Tu boca Besar Se enamoró Un pobre bardo De una chica De la sociedad Era su vida La del pobre payaso Que reía Con ganas De llorar Tras ella iba El pobre bardo Vivía Cantando en las orgías Donde andaba Su amor Y la niña Que no sabía nada Que el bardo La adoraba Con otro Se casó Y cuentan Que una noche De luna Va En un manto De estrellas Murió El trovador Y dicen Los que le Conocieron Que esa noche Se oyeron Las quejas De un amor La niña Cuando supo La historia La verdadera Historia El pobre Trovador Decía Soy lo santo En su locura Hoy me mata La valvura Porque yo también Me amé Qué lástima Porque no me lo digo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Oye Y Porque lo De un bebo Cuál Mi amor está cansado de mí, mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta mi amor, que llega a un acuerdo por favor Dime si tú tienes que querer, que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta mi amor, que llega a un acuerdo por favor Un beso quiero que me des, y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor ¡Gracias! Un beso quiero que me des, y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Una flor casi marchita, en un libro yo encontré Entre todos los recuerdos, entre todos los recuerdos que de ti siempre guardé Han pasado muchas cosas, has cambiado yo también Cosas siempre hermosas, que siempre recordaré Con los recuerdos que de ti siempre guardé Con los recuerdos que de ti siempre guardé Con los recuerdos que de ti siempre guardé Y vuelvo a sopeguir Un palmuelo rosa claro, una foto de carnet Dos entradas para un baile, que yo siempre guardaré Han cambiado muchas cosas, de casas de yo también Cosas simples y hermosas, yo jamás te olvidaré Como los recuerdos al año y hoy, como los recuerdos hoy vuelvo a vivir Como los recuerdos hoy vuelvo a llorar, y vuelvo a sofreír Viento, dile a la lluvia Que quiero volar, y volar Hace más de una semana, que estoy en mi nido, sin poder volar Viento, dile a la lluvia, que al final mi nido destruirá Destruirá Yo estoy, con mi compañera, hace una semana, sin poder volar Te voy, con mi compañera, hace una semana, sin poder volar Yo estoy, con mi compañera, hace una semana, sin poder volar Sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Todos te van a dejar Que es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Nunca te va a hacer un mal Que es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente que le gusta hablar Todos lo saben Que yo no estoy conforme Sin tu cariño No sé lo que pienso ¿Cuándo te van a dejar Que es lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente que le gusta hablar Ellos preguntan Si yo estoy loco Pero no saben Que yo no lo soporto ¿Cuándo te van a dejar Que es lo que me dices Nunca te va a hacer llorar? Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar 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 Buenas épocas de oro DJ Eric El Cuscatleco Y Fernando DJ Escucha estos y más mixes en www.impactrecords.com Visítanos ahora O síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Telegram Instagram Como Arroba Impact Records